Hehehehehe ¿Qué? Pastelería, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo episodio de SEDESPECTRES Bienvenidos a un segundo episodio de esta serie Y hoy, a ver, voy a hablar un poco de todo, ¿no? De todo lo que habéis dicho en el primer episodio A ver, hay mucha gente que no veo el video ese que subí el domingo, el de y ahora que... El video que os dije que dejaseis en comentarios diciendo que queríais participar en la serie Y me lo dejasteis en el trailer, ¿vale? Mucha gente me lo dijo en el trailer ¿Qué pasa? Que el equipo estaba ya cerrado, ¿vale? El equipo estaba ya cerrado, lo comentaré en el episodio anterior Pero hay muchísima gente, ¿vale? Hay mucha gente que quería estar en el equipo, que quiere estar en el equipo Y he pensado algo, he pensado que podríamos hacer como un filial Podríamos hacer otra serie, ¿vale? Con otro equipo en el que estén esos suscriptores que no han estado en este... O que no han estado y que no van a estar en este SEDESPECTRES No sé qué os parece, ¿vale? Yo dejo ahí la idea, ¿vale? Yo dejo ahí la idea Y si veo mucho apoyo en este vídeo Si veo mucho apoyo en este vídeo Seguramente hagamos esa serie, ¿vale? Seguramente hagamos esa serie Sería igual, una serie aquí en FIFA Seguramente sería también con el Lorca O a lo mejor cojo otro equipo para cambiar Y... Tendríamos, pues, otra serie, tío Tengo ya el nombre del equipo pensado y todo No lo voy a decir Pero... Creo que podría... Podría molar, ¿eh? Podría molar bastante Y... Como mucho la semana que viene Incluso puede que este próximo domingo, pues... Tengamos el primer episodio de esa... De esa serie, ¿no? Así que nada, os lo comento Yo os lo digo Lo dejo ahí caer Y ya, pues, ya veremos... Ya veremos qué ocurre, ¿vale? Ehhh... También os aviso Si esa serie sale... Sale al final ¿Será en el canal secundario? Sí, será en el canal secundario O sea, aquí en el principal En el principal tenemos el SD Spectres Y en el secundario tendríamos esa segunda serie Ehhh... Así que nada, dejadme en comentarios Si queréis... Si os gusta la idea Dejadme también... Vuestra información Los que queráis Y también decidme... Ehhh... No, dejad un like Dejad un like, tío Si veo apoyo en el vídeo Me lo pensaré También deciros He renovado los contratos A todos los jugadores, ¿vale? Me he quedado casi sin presupuesto Pero bueno, ya están todos renovados Ya están todos sin cláusula Porque había algunos De los que tenían más de un año de contrato Que tenían cláusula Entonces también se la he tenido que quitar Ehhh... Y ahora mismo está el que menos Con tres años de contrato Así que... Vamos bien en ese sentido Nos hemos quedado solo con 800.000 Y he decidido abrir la cantera, ¿vale? Si, no me parece mala idea, ¿vale? He pillado el peor ojeador posible He puesto el mínimo de tiempo Que son tres meses Y... La cantera la he abierto Para intentar ganar dinero con ella Si, porque si yo saco jugadores de la cantera Y los vendo Al final la cantera que me ha costado Ehhh... Me ha costado muy poco, ¿vale? Me ha costado muy poco Un ojeador de estos cuesta Eh... Veis aquí 19.000 Y abrir la cantera Me ha costado... A lo mejor dos... Mmm... ¿Cuánto eran? 70.000 O así creo que me ha costado Menos de 100.000 Por menos de 100.000 he hecho esto Y todo lo que saqué ahora de la cantera Todos los jugadores que saqué de la cantera Los voy a poder vender y sacar beneficio por ellos Así que bueno, creo que es algo positivo El abrirle la cantera Y vamos al primer partido del episodio, ¿vale? Dejo ya de hablar Partido contra el Rayo Vallecano Uno de los equipos gordos de segunda división Nos vamos a estrenar contra ellos Aquí en esta liga 1-2-3 Y... Vamos con el once titular Sabéis que yo estoy lesionado Y el resto pues es el once Que ya vimos en el episodio anterior Marcanacho Nuestro primer gol en liga Nuestro primer gol En partido oficial Oscar Parra Que lo cambian, tío Oscar Parra fue la estrella de la pretemporada Y esperemos que mantenga el nivel Esperemos que sí Que mantenga el nivel Se ha lesionado en barba del Rayo Y parece que vamos a ganar Sí Tenemos la victoria Primera victoria 0-1 contra el Rayo, eh Cuidado, el Rayo es uno de los equipos más gordos Y les hemos ganado en su campo, eh Uff No somos conscientes Seguramente no sois conscientes De lo que acabamos de hacer, eh Yo creo que no, eh Yo creo que nadie es consciente De lo que acabamos de hacer Acabamos de ganar seguramente Al mejor equipo De segunda división En su campo Que sabéis que siempre El equipo local Tiene un plus de ventaja Brutal 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 lo que acabamos de hacer, tío Así como el que no quiera la cosa, ¿no? Primer partido Pum Nos cargamos al que seguramente Es el mejor equipo Pues bien Es un buen Es un muy buen comienzo Ostias No me jodas Jugadores con compromisos internacionales Espérate que no se nos vaya todo el equipo Espérate que no se nos vaya todo el equipo Madre mía No había contado con esto para nada, eh No había contado con esto para nada Espérate que no se nos vaya todo el equipo Bueno, bueno, bueno Espérate, espérate Espérate Me he recuperado Vale, se van cuatro Se va Yuri con la selección argentina William Vila y Carlos EZ con Perú Y Oscar Parra con Venezuela Sabéis lo que pasa, ¿no? Que los jugadores aquí Cuando hay para un internacional La Liga no para Y se sigue jugando Vale, los españoles no se han ido Porque, claro, los españoles 79, 80 Algunos sí se podría haber ido, eh Algunos sí se podría haber ido con la selección española Pero de momento no Seguramente Antes de que acabe la temporada Alguno ya habrá ido con la selección española Pero, eh Los que son de otras, eh Selecciones Que son así más flojillas En el caso de Perú Venezuela Argentina me sorprende, ¿no? Que Yuri se haya ido Pero bueno, está ahí también Eh Es chungo esto, eh Es bastante chungo esto Pues, ostia Pues perdemos a Perdemos a unos cuantos jugadores No para este partido contra Córdoba Pero sí para el siguiente Eh Sí para el siguiente contra Corcón Bueno, de momento tenemos un partido por semana Si hay un partido por semana Sinceramente los suplentes Pues no van a tener participación Los suplentes participarán Pues cuando Se lesionen jugadores Como en mi caso Cuando haya sanciones O cuando haya acumulación de partidos Tampoco hablamos en el primer episodio de la Copa Pero creo que podemos ganar la Copa La Copa es a doble partido Vale, y a doble partido Creo que podemos Eliminar A la gran mayoría de equipos de primera Los equipos más gordos pues nos costarían, ¿no? Pero a la gran mayoría de equipos de primera Los podríamos eliminar en la Copa Doble partido Habría que ver 4-0 Le estamos metiendo al Córdoba Madre mía, pero bueno Creo que es esto Con un gol de Nacho Doblete de Eduard Godal Que se la está sacando ahí del medio centro Y por supuesto Óscar Parra Que marca su primer gol De momento Nacho Nacho está ahí, eh Como pichichi del equipo Cuatro goles lleva Pérez Joder Bueno, Nacho lleva dos Ha marcado dos Uno cada partido Y Godal también Ha hecho un doblete ahí También se pone con dos goles Como pichichi del equipo Vamos a quitar a Mario Babas, vale Mario Ya volverás a entrenar en algún momento Pero yo me he recuperado Y no he jugado este partido Pero el siguiente contra el Corcon Seguramente Sí Bueno, pues perdemos Solo a cuatro jugadores en el parón Pero yo creo que a medida Que vayamos avanzando la serie Vale A ver, tampoco hay muchos parones En una temporada Creo que hay cuatro parones En una temporada Si no me equivoco Pues... Cuatro parones Pues a medida que vayamos aumentando La valoración Y los jugadores sean mejores y tal Pues... Irán yéndose con las selecciones Martín Pastor Que empieza a reclamar minutos Martín Pastor Que empieza a reclamar minutos Vale, ahora aquí va a haber unas cuantas rotaciones, vale Bueno, realmente De los cuatro que se han ido Titulares Es Yuri Y no sé si alguien más A Oscar Parra también lo perdemos A Oscar Parra también lo... También lo perdemos Eran cuatro Yuri, Oscar Parra, Oscar Parra Ah, Oscar Parra es el de Venezuela Hostia, no lo sabía Vale, pues... Perdemos a Oscar Parra En este parón Y perdemos a Yuri, vale Dos de los jugadores titulares Yo vuelvo al once Estoy tocadillo Pero ya... Hay que ir, hay que ir ya cogiendo el ritmo Y vemos que ya el equipo están todos más de 80, eh Menos el medio centro defensivo, Jan M El resto están con... Más de 80 todos Y Martín Pastor Que va a tener... Va a tener su oportunidad, vale Está reclamando minutos Y va a tener un partido, vale Va a tener un partido Sabéis que tiene 99 de velocidad 99 de aceleración Y 99 de definición Yo creo que el gol está asegurado Vamos a darle a asignar automáticamente Pero... No debería haber nada raro Juega Oyer Garay Oyer Garay Oyer Garay no es el que debe jugar ahí Voy a cambiarlo yo, voy a cambiarlo yo Porque este juego... Oyer Garay es... Le acabo de dar lo mismo Estamos bien, sabes Pasando la moto Un grande Y aquí el que va es Andrade O mira, Vázquez Vázquez tiene un punto más de media, vale Así que será el que... El que juegue Después en el extremo derecho tenemos a William Tocarruncho Y ya está En el banquillo que ponga quien sea En el banquillo tampoco se puede liar mucho Pero... Si el que está afuera es Yuri Que es medio centro ofensivo No me pongas al medio centro defensivo a jugar Entiéndese a Sports No sé si lo entiende Partido contra Alcorcón Tercer partido Venimos de ganar al Rayo Venimos de golear al Córdoba Y estamos en medio de un parón Donde hemos perdido a varios jugadores del equipo Vamos a ver que tal responde Martín Pastor Vamos a ver a William Tocarruncho También ahí como extremo derecho Sustituyendo a Óscar Parra Que no es poca cosa Y también a Alejandro Vázquez Ahí en el medio Vamos a ver que tal funcionan los cambios Vamos a ver si sigo sin encajar goles Creo que aún no ha encajado Y Álvaro que se auto expulsa en 6 minutos Pues muy bien, oye Muy bien Estamos con uno menos Estamos con uno menos Después de la auto expulsión de Álvaro Pero marca Nacho Marca Nacho Creo que ahora mismo Es el único que ha marcado en todos los partidos Y es el que nos está salvando Es el que nos está salvando Nacho 0-1 Victoria frente al Alcorcón 3 puntos más Y son 9 ya Ojo porque Yo creo que podríamos acabar invictos Vale Creo que podríamos acabar invictos No lo sé, igual no Igual es una locura Pero yo creo que podríamos acabar invictos Lo intentaremos Seguro que lo intentaremos Quito ya a los que tienen más de 80 de media Ya lo he dicho muchas veces Entreno a los jugadores Hasta 80 de media A partir de ahí Que vayan progresando Por su cuenta Ya me parece que forzarlos Más de 80 de media Es... Es demasiado Me parece que es forzarlos Es forzarlos, ¿no? A subir demasiado Yang M tiene ya 80 de media Y ya Ahora sí Todo el once titular Tiene como mínimo 80 de media, ¿vale? No hemos tardado mucho En alcanzarlo Estamos en el segundo episodio Estamos... Estamos bien Estamos bien Álvaro sancionado Para el próximo partido Evidentemente Después de auto expulsarse Con dos amarillas Y aquí me habla de Rumanía Claro, está el parón internacional ahora Y Rumanía parece ser que ha ganado su partido Jugamos ahora contra el Huesca Cuarto partido Y otra vez fuera Para el próximo partido quiere jugar Oscar Parra Vas a jugar Tranquilidad Tranquilidad Que te había quitado por el parón Pero ahora vuelves Al igual que vuelve el guardia Y de momento los delanteros Poco gol, ¿eh? Los delanteros Poco gol Y con delanteros Me refiero evidentemente A delanteros centros ¿Vale? Poco gol Poco gol de momento Habrá que ver si Si van marcando más o qué El Eison 81 de media Ya como central Más que Álvaro No sé por qué Sinceramente tienen Incluso Álvaro Álvaro es más pequeño, ¿no? Es más pequeño que el Eison No sé Eh... Bien, vale, bien Todo listo Álvaro se va a perder el partido Aquí no hace falta que lo cambie Evidentemente me lo va a sustituir por un central No me va a poner un delantero Y en la portería sí iré yo Que estoy un poco tocado Pero... Yo siempre estoy tocado Yo siempre estoy tocado ¿Juega Raúl Álvarez? Raúl Álvarez Creo que es el quinto central Vamos a darle la oportunidad Sé que hay centrales por delante Pero si el juego ha decidido poner a Raúl Álvarez Lo habrá visto motivado Lo habrá visto con ganas Marca Sastre Y encajo mi primer gol Creo Creo que sí, creo que es el primer gol que encajo Pues no me gusta Pues no me gusta Perdemos ahora mismo con el Huesca, eh Estamos perdiendo... Uff, falla un penalti Puede que lo haya parado O puede que lo haya tirado fuera No lo sabemos Ángel Martín que marca Nuestro lateral goleador Y ojo que se nos puede joder la racha de victoria Si no marca nadie No marca nadie, no marca nadie No marca nadie Y nos llevamos nuestro primer empate Primeros dos puntos que perdemos Bueno, así creo que seguimos siendo líderes No, no seguimos siendo líderes Porque el Sporting ha ganado los cuatro Pues nada, no somos líderes, pero casi No somos líderes, pero casi ¿Quién va a entrenar ahora? Pues... Oyergar ahí Oyergará va a entrenar aquí Que es el otro medio centro defensivo Y muchos me habéis dicho en comentarios que os entrene Que no sé qué Calma, ¿vale? Vais a entrenar todos Todos vamos a llegar a tener 80 de media Y a partir de ahí vais a progresar solos ¿Vale? A partir de ahí Tendréis todos en libertad Fin la sanción de Álvaro Y Oscar Parra Me agradece de haber jugado Yo te habría agradecido que marcases Pero no lo has hecho Tampoco Nacho Que llevaba tres goles en tres partidos, pero bueno Continúa el estado de gracia de Oscar Parra Estado de gracia en pretemporada, eh Que llevamos cuatro partidos y he marcado solo un gol Estado de gracia en pretemporada Que ahora está un poco... Está un poco más flojo Nastic Partido contra el Nastic Eh... Vamos con los titulares Es que no hay nada, ¿no? Es que solo tenemos esto Ah, no, pues mira, tenemos partido entresemana Pues vale Creo que el Nastic es peor equipo Así que... Tendremos ahora mismo el debut del equipo suplente, ¿vale? Vamos a poner en la portería a Mario Abbas, que es el suplente Y... El resto... El resto está con... Está bien El resto se queda así Y ya está Vale, pues vamos con el equipo suplente, ¿vale? El debut del equipo suplente Y como digo Los suplentes van a jugar cuando haya partidos entresemana Eh... Cuando llegue la Copa también habrá bastantes partidos entresemana Eh... Y básicamente eso, ¿no? Y cuando haya una lesión, una sanción o algo Pues entrará No el equipo entero, pero sí Algún jugador Se lesiona Álvaro, no es el nuestro Y marca Uche ¿Qué es esto? Empata Carlos EZ Ese gol de... De Uche Estamos a empatear uno, vale Podríamos marcar el segundo Y lo marca William Tocarrunche Ahí están nuestros extremos Marcando goles los dos Y como digo Los delanteros Ninguno de los tres está funcionando Ni siquiera Martín Pastor A ver, solo ha tenido un partido Pero no ha marcado Y a Luka marca para callarme la boca Y... Hay goles del Tridente, tío Los tres del Tridente han marcado gol En este partido contra el Nastic Que ganamos Victoria Y tres puntos más Son... Trece Trece Efectivamente los puntos que sumamos El Sporting que ha hecho pleno En cinco partidos ¿Por qué? ¿Por qué el Sporting ha sumado tanto? No lo sé Nadie lo sabe Siguen entrenando, ven daño Sube a 76 Y bueno, van subiendo ahí poco a poco En busca de esos 80 de media, como digo Tenemos ahora el partido contra Osasuna Un par de mensajes... Poco importantes Poco... muy poco importantes Bueno, Osasuna es el próximo rival Osasuna un equipo que acostumbra a estar en primera Ahora no lo está Y por tanto es uno Es uno de los equipos fuertes de segunda Y habrá que ver Habrá que ver los problemas que nos puede llegar a dar Es fuera el partido Como he dicho ya antes Fuera siempre cuesta más Y tenemos aquí el primer informe de ojeador Vale Solo trae un jugador Esto es en serio? Igualmente vamos a ficharlo, vale Porque creo que no nos cuesta nada Vale, teníamos un objetivo de cantera No lo sabía No lo sabía Pues ya está Tenemos ahí un jugador en la cantera Y un jugador que la verdad es que es bastante malo Pero... Yo creo que se le puede sacar beneficio No lo voy a subir aún, vale No hay prisa No se puede quedar ahí en el filial Y... Y ya está Pues bien Eh... Sabéis que a los jugadores de la cantera No se les puede vender en la misma temporada En la que la subes Así que seguramente Antes de acabar esta temporada Subiremos a todos los que hayan en filial en ese momento Para la próxima temporada poder venderlos Y sacar algo de beneficio con ellos Vamos contra Osasuna, vale Con el equipo titular, evidentemente Álvaro que vuelve de la sanción Y Yuri que marca Creo que su primer gol en liga También le sacan tarjeta Espero que no lo saquen una segunda Porque ya hemos tenido una expulsión Y no quiero otra Quique Marca para Osasuna Quique marca para Osasuna No me gusta eso, eh No me gusta eso ¿Dónde está Oscar Parra? Nacho aparece Necesitamos a alguien que aparezca aquí Para marcar Y no marca nadie No marca nadie Y nos comemos el empate contra Osasuna Otro empate más Y a ver Habíamos tenido suerte, vale Empezar ganando dos partidos seguidos fuera Es suerte Ganar fuera Ni siquiera con el Madrid Eres capaz de ganar fuera todos los partidos Aquí por su segunda Y sí Esto es serio Esto es muy serio, tío Así es el FIFA Pero bueno Hemos sacado dos victorias Dos empates Por lo menos no hemos perdido Y... De momento seguimos ahí arriba Tenemos aquí al Huesca Mira Tenemos aquí al Huesca Que es nuestro rival en Copa, vale Sabéis que la primera ronda Para los equipos de segunda Es el partido único Y ya a partir de ahí Será doble partido Contra equipos de primera Seguramente Tenemos ahora el partido Contra el... Lugo Seguimos teniendo un partido por semana El Sporting que está a siete En un partido menos Y se está alejando demasiado El Sporting, la verdad No sé qué le pasa al Sporting Que ha ganado siete de siete No entiendo Me explota la cabeza Lorca Lugo Lorca Lugo En casa Con nuestro equipo titular Que es el de confianza Es el que está tirando aquí Del equipo Y marca a Yuri Y marca a Ripo del segundo Y dos a cero Que nos ponemos aquí en un momento Ya con esto Sentenciamos Vale, un dos a cero sentenciar Selecciona a Guardia Y marca a Oscar Parra Que estaba desaparecido, eh Estaba... Un poco desaparecido Pues Guardia se lesiona Vamos a ver ahora De cuánto... Hablamos De cuánto tiempo hablamos Y al Lugo marca el cuarto Pues y al Lugo es el que está Marcando más goles, eh De los delanteros Mmm... No quiero decir nada No quiero decir nada Pero ya el Lugo es el más joven Aunque realmente son casi todos de la misma edad Pero ya el Lugo es el más joven En la vida real Y... Oye, pues está... Está ahí teniendo sus minutos Sale desde el banquillo Marca su gol Oye, no está mal, tío No está... No está nada mal Vamos a ver de cuánto es la lesión Tres días, vale Golpe en el coxis Tres días, vale Lesión leve Lesión... Lesión aquí... Tranquila, ¿no? Una lesión tranquila Seguimos avanzando ¡Oh! Martín, Martín, relaja Martín, relájate, hombre Relájate, a ver Mmm... Puede pedir... Puede pedir ser traspasado y todo lo que tú quieras Pero tiene cláusula Así que no... No hay obligación de venderlo Pero... Pero le vamos a dar minutos, ¿vale? Le vamos a dar oportunidades a Martín Además, ahora con la lesión de guardia Va a llegar tocadillo este partido Y vamos a poner a Martín Vale, Martín Claro, es que tiene nivel para ser el titular Y no está siendo el titular Está siendo el suplente De hecho, está siendo... Está siendo el... He entrado con menos participación, ¿no? Pero hay jugadores con menos participación que él, claro Tampoco tienen la misma media De hecho, también Una de las cosas por las que... Por las que me decanté Hacer esto de poner a los titulares con más media que los suplentes Era por eso, ¿no? Porque los suplentes no se quejasen tanto de sus minutos En fin, vamos contra el Almería Vamos... Jugamos fuera Y jugamos con Martín Pastor como delantero referencia, ¿vale? Hay que ir poniéndolo Hay que ir poniéndolo poco a poco Y de momento, pues... No ha marcado ningún gol Pero... Joder, las estadísticas que tiene Sobre todo en velocidad y... Y definición Son para que lleve ya alguno Yuri marca Yuri está... Está siendo un centrocampista goleador, oye Había empezado ahí Godal con un doblete Pero... Bueno, bueno, bueno Y Godal vuelve ahora con otro gol Pues oye, pues Godal y Yuri se están hartando, ¿eh? Se están hartando en el centro del campo de marcar Nacho que marca el penalti Eh... Me he quedado así que callado Porque, no sé, pensaba que le iba a tirar Martín Pastor No estaba en el campo, vale No estaba en el campo Creo que ese es el motivo Porque Martín Pastor tiene 99 de definición Entiendo que debe tirar los penaltis, ¿eh? Ya sabéis, como esto lo le dije el juego Pues... Pues... Pues ya está Ha marcado Nacho Y nos hemos llevado 3 puntos más con un 0-3 Frente al Almería, ¿eh? Ganar 0-3 fuera de casa, tío Es que... Eh... Los resultados que estamos consiguiendo Fuera de casa, sobre todo Son bastante buenos, ¿eh? Je... Mucho más De lo que yo esperaba Mario Gadas que llega ya a 80 de media Tenemos ya 2 porteros con 80 mínimo Y eso es bueno Eso es bastante bueno Informe de filial, vale Tenemos informe de filial Solo hay un jugador Y oye, tiene más potencial del que se preveía, ¿no? Tenía... O ponía que tenía un potencia de 74 Al final es de 81 como máximo Mejor Está... Está mejor que antes Martín Pastor que dice que se quiere ir Eh... Martín, ¿tos has visto que acabas de jugar este partido? No, no, no sé Es que lo mismo... No... No sé, la verdad Nos vendría bien que se lesionase alguno de los delanteros, ¿eh? No nos vamos a engañar Eh... Me da igual cuál, pero nos vendría bien O para que se callase Martín O para que Guardia no se quejase de que ponga a Martín Uno de los dos Bueno, seguimos avanzando Llevamos más de 20 minutos Me gustaría ver algún partido más, pero... Creo que estamos en un parón internacional ahora mismo Bueno, no, si esto no para Si esto no para, ¿no? Eh... No, efectivamente, esto no para Pues nada, vamos a ver ese partido de Granada Y el próximo episodio empezaremos Con ese enfrentamiento frente al Huesca en la Copa Vamos a priorizar la Copa Porque creo que tenemos posibilidades de llegar lejos Imaginaos ganar la Copa Si ganamos la Copa la próxima temporada Estaremos en primera Si ascendemos, claro Y además disputaríamos la Europa League Oye, ¿qué le pasa al Sporting que lleva...? ¿Pero qué le pasa al Sporting, tío? Oye, estoy viendo imposible ganar esta liga contra el Sporting Ha ganado los 9 partidos que ha jugado ¿Qué le pasa a este equipo? Hay que enfrentarnos ya al Sporting, eh Hay que enfrentarse ya aquí al Sporting Y dejarle las cosas clarísimas, eh Oye, ¿qué le pasa al Sporting, tío? ¿Qué le pasa al Sporting, tío? Que ha ganado los 9 partidos ¿Pero qué locura es esta? ¿Pero qué locura es esta? Bueno, bueno, bueno Que ha habido parón internacional No me he fijado los jugadores Y se están yendo ya más, eh Se están yendo ya más Ya tenemos a Ripoll Que también lo llama la selección Nacho, que se va con la selección española Y Ripoll también con la selección española Mario Galvas también se va con la selección argentina Eh... Y Calabrese también se va con la selección uruguaya Ya hemos perdido 2 Eh... 2 aquí y otros 2, 4 Y otros 4 del equipo 8 Hemos pasado de perder 4 jugadores en el primer parón A perder 8 en el segundo Cuidado, cuidado, cuidado Y este... este partido... ¿Para el partido de Copa van a volver? Espero que sí Espero que sí Vamos con los suplentes a este partido, ¿vale? Eh... voy a hacer... voy a hacer cambios yo Eh... voy a poner a Raúl Álvarez Y a Diego Que son el tercer central Y el tercer... eh... Portero Y los otros 2 que los ponga al juego Pero vaya, va a poner... No sé a quién va a poner como MI Porque están fuera los 2 Tanto Carlos EZ como Nacho Y están fuera también los 2 laterales No sé a quién va a poner Voy a darle a simular Y a ver qué hace el juego Juega Ángel Martín Que es el lateral derecho Y como extremo izquierdo Juega Godal Eduard Godal Esperaba más a Óscar Parra Pero es que... claro, es que Óscar Parra también está fuera Es que Óscar Parra también está fuera Bueno, vamos con este equipo aquí de... de... de circunstancias Contra un Granada que, oye No es mal equipo Y que nos puede ganar Eh... el equipo... el equipo está como está, eh Gianluca marca otro gol, tío Gianluca está siendo, eh, está siendo el delantero del equipo, eh Gianluca está siendo claramente el delantero del equipo Godal que marca como extremo izquierdo aunque es medio centro Y estamos 2 a 0 Vamos a ganar Vamos a ganar, eh Vamos a ganar a Granada Todavía vemos ahí otra victoria más Tres puntos Y antes de acabar quiero ver si los jugadores vuelven para el partido contra Huesca, eh Porque el partido contra Huesca es importante, eh Es importante Bueno, si es que no... no tengo ni jugadores para entrenar No tengo ni jugadores para entrenar Esto de los parones no contaba yo con ello, eh No contaba yo con esto de que los jugadores se iban a ir con la selección Pero... se están yendo y... y nos están poniendo en problemas Vamos a poner a estos a entrenar Hacemos el entrenamiento Llegamos al partido de Huesca Vemos Si los jugadores se han ido o se quedan ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Y... No sé, no sé Lo dejamos ahí, tío El Cádiz venció a su rival, el Sevilla Atlético Pues muy bien Muy bien, ojalá, ojalá se anda al Cádiz junto con nosotros a primera No lo sé, no depende de nosotros Vale, han vuelto del parón Sí, han vuelto del parón Algo cansados Pero suficientes para jugar ese partido Que como digo veremos en el siguiente episodio Lo vamos a dejar por aquí, vale Espero que os haya gustado este segundo episodio Lo que os he comentado de hacer un filial Del S de Spectres Con los suscriptores que no habéis estado en esta serie Sigue ahí, lo dejo ahí en el aire Si veo mucho apoyo, veo que me decís en comentarios que queréis que lo haga y todo eso Pues seguramente lo hagamos Y nada más, vale, espero que os haya gustado este episodio ¿Sabes que si es así? Podéis dejar un like y nos vemos En la próxima cracks Adiós